Viña del Mar nunca deja de sorprendernos con días tan bonitos como este, sol y una vista maravillosa. A mis espaldas no solo veo un mar maravilloso, sino también el tremendo Hotel de los Artistas. Por eso recuerdo la presentación de Luis Miguel en el año 2012, cuando tras 18 años de haberse presentado, vuelve para enloquecer a todas sus fanáticas en la Quinta Vergara. Además, ese año se entrega a la Gaviota de Platino, siendo él el único artista que ha recibido este galardón en conmemoración a sus 30 años de trayectoria musical en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Me encantaría que recordáramos esa presentación juntos. Y obviamente no olvides suscribirte a nuestro canal y comentarnos este video. Luis Miguel nos cumplió. Nos llevó con él a un viaje por todos sus éxitos, donde nos hizo soñar, bailar y volver a enamorarnos. En su quinta visita a este Festival de Viña del Mar, aún lo sigue festejando y ovacionando como si fuera la primera vez. En 1984, lo vimos dar sus primeros pasos sobre este escenario y hoy ha demostrado que es una estrella de clase mundial. Sin duda, ha sido una velada perfecta, donde todos hemos disfrutado de un grande de la música latina e internacional. Esta noche, el Sol de México, tiene la Quinta Vergara, como siempre, rendida a sus pies. ¿Viste las manos de la gente, Rafa? Mira, mira, todo. Es un artista orgullosamente mexicano. Es un artista de habla hispana, que ha roto todos los récords en los Estados Unidos. Sus discos se han editado en Japón, Indonesia, Australia y también República Checa, entre tantos países y tantas naciones. Luis Miguel, el Sol de México. Ha llegado hasta acá a celebrar sus 30 años de carrera artística. Y eligió Viña del Mar, para hacerlo con todos ustedes. Aquí vuelve Luis Miguel. ¿Cómo está? Un placer. Vuelve a recibir el cariño de todos ustedes, de la Quinta Vergara, de todos sus fans. La Quinta Vuela, Luis Miguel. ¿Qué te parece? ¿Van a salir volando? ¿Qué le quieres decir a este público que te adora y que te ha esperado durante tanto tiempo? Encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, Viña. Gracias a Chile. Gracias por todo este cariño. Tantos años de recuerdos. Tantas visitas tan hermosas durante tanto tiempo. De verdad que es un placer y es un orgullo el poder regresar después de tantos años y reencontrarme con un gran público, con mi público. Dedicarle mi vida, mi carrera, mi carrera, ha valido la pena. Gracias, de corazón, muchas gracias. A pesar de 18 años de ausencia, la Quinta sigue pronunciando su cariño. Y está que vuela, miren. ¿Qué quiere la Quinta? ¿Qué le quiere dar a Luis Miguel? ¿Escucho Gaviota? Parece que sí. Escuchamos claramente Gaviota y eso es porque la Quinta esta noche te quiere dar Gaviota de Plata. La Quinta de Villara siempre se ha manifestado para que hoy Luis Miguel le ha pedido a gritos Gaviota de Plata para Luis Miguel. Quizá es una Quinta Vergara diferente en apariencia, pero el amor y el corazón sigue estando contigo Luis Miguel. ¡Qué duda cabe Luis Miguel! Esta Quinta, que tú la conociste con esa concha acústica y que hoy día es un escenario espectacular, renovado para recibirte a ti, también te quiere premiar con el máximo galardón. ¡Gaviota de oro! ¡Gaviota de oro para Luis Miguel, para el Sol de México! ¡Gaviota de oro para Luis Miguel, para el Sol de México! Estoy encantado, gracias por tanto cariño, muchas gracias. ¡Gracias Chile, gracias Viña, gracias! Esta noche Luis Miguel no solamente comparte con nosotros un show espectacular Sino que además tuvo la gentileza de compartir el inicio de la celebración De sus 30 años de carrera artística y musical Te queremos agradecer a nombre de Chilevisión A nombre de Viña del Mar, a nombre del público chileno De estas fans que agotaron las localidades en solo dos horas Cuando tú confirmaste tu visita Por eso, como es una ocasión especial Queremos entregarte a ti un reconocimiento inédito En la historia de este festival Les quiero contar que hay Gaviota de Platino para Luis Miguel Hace entrega de este premio especial La máxima autoridad de la quinta región La señora Virginia Reginato La primera vez en la historia de este festival Que un artista tiene un distintivo, un premio especial Gaviota de Platino ¿Por qué, señora Virginia? Por sus 30 años de trayectoria De su maravillosa carrera Porque es un gran artista Yo, Luis Miguel, como alcaldesa de Viña del Mar Te quiero hacer entrega de las llaves de la ciudad Además, esta ciudad te va a esperar siempre Siempre para que vengas más seguido Que no pases tantos años Porque te queremos mucho Muchas gracias No hay espacio, no hay manos Para recibir tanto reconocimiento Te ayudo Tanto cariño Yo te puedo sostener el micrófono, Luis Miguel Para que tú le digas al público ¿Qué pasa contigo? Muy amable, señora alcaldesa Gracias a toda la gente A toda Viña Gracias, eso es un gran honor para mí De verdad que el privilegio es mío Gracias por permitirme El poder ofrecerles canciones Y el poder ofrecer Lo que mejor se hace que es cantar Gracias de todo corazón De todo corazón Gracias A todo Chile Un gran mensaje de cariño Con todo mi amor Te espero seguir dándoles Muchos años más de música Gracias Así esperamos Así, por cierto También Queremos que vengan más seguido Que no pase tanto tiempo Hoy ha sido una noche inolvidable Todo el mundo aquí en la Quinta Vergara Y en sus casas Hemos disfrutado con un show De nivel mundial De la mano de Luis Miguel No nos podemos ir Sin que este mexicano Orgulloso de su bandera Nos regale una última canción De despedida Puede ser Encantado Muchas gracias Buenas noches Gracias Por lo tanto Nosotros Nos despedimos Cerramos esta noche De festival Ustedes se quedan Cerrando Esta maravillosa noche Esta velada Con Luis Miguel Hasta mañana Se quedan con el sol de México Buenas noches Sus palmas conmigo Una historia que cantar Encontré en tu mirada Tus sueños Que duermen a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo Sembrarme en tu vivir Tus sueños se vienen En la madrugada Ya me duraste a caer En el alba Estoy atrapado Guardo en tu caricia En cada momento Salto bien en la madrugada Ya me duraste a caer En el alba Yo necesito tu luz Tu fantasía Tu pensamiento Sol Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres eternidad Tus años se niembla En la madrugada Porque al día no resta Caer en el alba Estoy atrapado Con tu cuerpo En tu caricia En cada momento Salto bien en la madrugada Que al día no resta Caer en el alba Solo necesito tu luz Tu fantasía Tu pensamiento Como un ángel celestial Como su ame brisa Llévame del corazón Vive el placer Y entrévame tu amor A ti no resta Ya me duraste a caer Yo voy a hacer yo Yo necesito tu amor A ti no resta Que al día no resta Ya me duraste a caer En el alba En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento Estabas de miedo en tu madrugada, me amedoras en la paración En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento Gracias, piña, buenas noches, gracias, chile, los quiero En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento En la paración, ha nacido tu luz, tu fantasía, pensamiento